Hola, soy Polar y me da mucho gusto que me acompañe a descubrir con qué nos sorprende cada día esta industria que no para de evolucionar. Desde hace varios años, grandes compañías desarrolladoras de tecnología han trabajado de cerca con artistas para ayudarlos a mejorar sus técnicas en el ámbito de la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, entre muchos otros. Autodesk es uno de los creadores de software que más ha impulsado a los artistas a la hora de crear obras en sus equipos que más tarde pasan a la realidad. Janek Ekelman es una prueba de ello. En su visita a México, esta escultora comentó a Hacker TV cómo está usando un nuevo software para impulsar su talento y asegura que pronto hará una escultura sobre México, país que le trae mucha inspiración. Los artistas están aprovechando diferentes tipos de tecnología para realizar esculturas que anteriormente eran impensables o instalaciones que permiten la interacción con el público, lo que abre posibilidades infinitas que pueden ser usadas para recordar a las personas lo que es importante en este mundo tan apabullante. La estadounidense Janek Ekelman comenzó su carrera de artista hace 25 años con la pintura y a últimas fechas se ha dedicado a crear esculturas que pueden calificarse como vivientes y que han cautivado a miles de personas. En entrevista comentó que algunas de sus esculturas son instalaciones temporales que pueden viajar de ciudad en ciudad, como ocurrió con la llamada 1.26, que muestra la interconexión entre naciones. En cambio, su pieza más reciente en Boston está inspirada por la historia del lugar. Esta lleva el nombre de As Is We're Already Here y se trata de una escultura que se eleva a 110 metros por encima del suelo y está construida con telares con la que busca recordar las tres montañas que estaban en el lugar que ahora ocupa el área de conservación llamada Rose Kennedy Greenway. Ekelman explicó que esta escultura es posible gracias a que Autodesk desarrolló un software que le permite simular los efectos de la gravedad, el viento y el clima. Lo que le ayuda a definir la imagen, el diseño y la experiencia para los espectadores. A su vez, contó con un nuevo tipo de fibra llamada polietileno molecular de ultra alto peso, que es 15 veces más fuerte que el acero y soporta hasta 100 toneladas de fuerza del viento. Esto último indispensable para que se mantenga en el aire. La artista indicó que justamente el uso de esta fibra es lo que hace ver tan delicada la estructura, aunque es increíblemente fuerte y puede soportar las inclemencias del clima. Ekelman destacó que otra tecnología que le ha resultado útil son las impresoras de tercera dimensión, porque le ayudan a tener algunas piezas claves durante el proceso de diseño, aunque lamentablemente estas no se usan en el trabajo final porque se trata de esculturas muy grandes. Asimismo, aseguró que está interesada en experimentar con la interacción social-humana a través de la nueva tecnología. Y muestra de ello es que también ha colaborado con Google para realizar una escultura que se ve modificada por una serie de luces, las cuales son controladas a través de los celulares de los asistentes. La artista no descartó traer alguna de sus esculturas o crear alguna específicamente para México, porque es un país que ha visitado muchas veces y le brinda inspiración. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.